Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En la última semana se dieron precipitaciones con acumulados que superaron los 100 milímetros de forma puntual en noreste de la provincia de Córdoba. De forma generalizada podemos decir que los departamentos ubicados al norte fueron los más beneficiados con acumulados que permitirían superar el promedio histórico de noviembre, por ejemplo en los departamentos de San Justo o Tulumba. Estas subidas serían importantes para los cultivos estivales sembrados en estas zonas teniendo en cuenta que fueron muy castigados por la niña con una saquía en los últimos años. En cuanto a la zona de influencia de la bolsa de cereales de Córdoba, gracias al reporte de la red de colaboradores del Departamento de Información Agronómica, se realizaron los primeros cálculos de intención de siembra para los cultivos estivales para la campaña 2023-2024. En la provincia de San Luis se espera una superficie sembrada de 480 mil hectáreas, que es un 9% más de lo que se sembró en la campaña 2022-2023. En cuanto a las hojas se espera una caída del 13% con respecto a la campaña anterior, con un total de 183 mil hectáreas. Según los colaboradores, los motivos que influyen en esta decisión de siembra es un 30% debido al precio y la rentabilidad esperada por el cultivo y otro 30% en cuanto a la rotación misma de los cultivos. En menor medida se informó sobre humedad del perfil o pronósticos climáticos esperados durante el verano. En lo que respecta a la provincia de La Pampa se espera la misma superficie sembrada de maíz que la campaña anterior, con 755 mil hectáreas. Y para las hojas se espera un aumento del 12% con respecto a la campaña anterior, con un total de 455 mil hectáreas. Los colaboradores indican que entre un 30 y un 40% la intención de siembra está relacionada con el precio y la rentabilidad y entre un 24 y un 27% debido a la rotación de los cultivos.